qué tal amigos muy buenas de saludo buen amigo fernando baltobano hoy quiero presentar acá en el canal un nuevo integrante de la familia de camiones clásicos se trata de zomex masa 2030 del año 1981 y que hace poco se le acaba de cambiar su máquina 6 b 92 detroit diesel con turbo este vídeo más que todo me lo envía el buen amigo gabriel andrés cruz ramos desde ojaca san juan y acuita méxico el cual es un grupo de música donde ellos van a varias casas a tocar su música y usan como transporte este zomex masa espero que este corto vídeo sea el preámbulo para más cosas futuro en el canal pueden ver se encuentra muy bonito el camión en el propio que les mostraré ya podrán escuchar la voz de nuestro amigo piel donde les va a detallar completamente muchos aspectos sobre las pero les guste esta temática nueva acá en el canal y disfruten la música de fondo que tenemos verdad para que disfruten muchos como se vivían épocas de antes saludos y muy buenas saludos a todos